El tiempo que pasa trae a mi mente las cosas que amaba de ti Llegaste a mi vida sobre una estrella de una galaxia vecina La ternura con que me miraste me transformó Y ahora yo te busco y no te encuentro, no Si tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver Si tu cuerpo, si tu risa, los pudiera tener otra vez Pero todo se termina como ese cuento de niños que se ve Y mañana, mañana no sé lo que pasará Porque mañana yo te necesitaré Me acostumbraba a escuchar tu voz Así, familiar y lejana Como giraba la música Si te abrazabas a mi Desde entonces te he buscado tanto Sin comprender El por qué te fuiste No lo entiendo, no Si tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver Si tu cuerpo, si tu risa, los pudiera tener otra vez Pero todo se termina como ese cuento de niños que se ve Y mañana, mañana no sé lo que pasará Porque mañana yo te necesitaré Si tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver Si tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver Si tu risa, si tu risa, si ese tiempo pudiera tener otra vez Y pero todo se termina como ese cuento de niños que se ve Y mañana, mañana no sé lo que pasará Porque mañana yo te necesitaré Porque mañana mi cuerpo a mi ser o que pasará ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!